¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para darle ese toque de funcionalidad, la mochila, que siempre viene bien a la hora de hacer deportes, es una mochila negra con detalles rosados. Bueno, es de Nike, la línea de Nike Air. Así que ese es el segundo outfit que Sophie nos muestra para nosotros. El tercer look que Sophie está luciendo para nosotros está compuesto por un topcito deportivo, en el que predomina el color azul francia, pero tiene combinación de otros colores. Es de la marca Reebok. La babucha que tiene es de algodón sin frisa, así que es bien livianita, especial para esta época del año, en color gris combinado con negro en los costados. La marca es USH. Y las zapas en la gama de los azules, en dos tonalidades de azul, son de Adidas. El cuarto look que te presentamos junto a Sophie desde Modofit está compuesto por un top de la nueva marca que ha ingresado que es Dream Team. El color es bien el color que se va a ver durante el verano, un naranja neón. La calza, la base es en color blanco, combinada con verde, con rosa, coral. Y las zapatillas son de Adidas, predominantemente naranjas, con una base en color verde y blanco. El quinto y último look que Sophie nos presenta desde Modofit está compuesto por un top Adidas, que es de algodón. El estilo del top no es ajustado como a los clásicos tops deportivos, es más relajado. La pollerita puede ser tanto para jugar al tenis o al hockey, es en color gris, tiene calcita en la parte interior, así que es bien práctica. Combinada con una campera, estilo rompeviento, en color rosa, chicle y blanco. Y unas zapatillas pumas, negras, con el toque en rosa. Y así compartíamos con ustedes un nuevo micro desde Modofit. Hoy un especial para preadolescentes, para teenagers, ideas para que se inspiren. Estos son algunos de los looks que pueden encontrar. Además, dentro de las opciones que hoy les mostramos, estaba la línea Dream Team, que es una marca nueva que se maneja desde aquí, desde Modofit, que combina calidad y también combina buen precio, así que los invitamos a que conozcan esta marca. Estamos en Avenida Belgrano 1187 de la ciudad de Crespo, y los horarios de verano son de 9 a 12 y de 17 a 20 a 30. En redes sociales, desde Modofit se van presentando todos los nuevos ingresos, las cosas que van llegando, como para que tengan una idea de lo que van a encontrar cuando visiten el local. Así que, los esperamos. ¡Gracias!